¿Qué es lo que esperas? ¿Qué son tus expectativas alrededor de este proceso que vas a tener? Bueno, sería bajar de peso y a seguir todas las instrucciones de la nutricionista. Son cuatro semanas que tienes que ser bien disciplinada, ¿verdad? Aquí vamos a fomentar el valor de la disciplina, del control. ¿Estás dispuesta ya a esto? ¿Ya te mentalizaste lo que implica? Totalmente dispuesta. Excelente. Bueno, toma asiento, por favor. Licenciada, bienvenida a las cámaras de Mujer a Mujer. Cuéntenos, pues, a nuestra audiencia a ver qué se va a trabajar el día de hoy junto a Margarita. Bueno, entre todo, bienvenida, ¿verdad? Y desde ahora vamos a empezar, pues, justamente a llevar un control nutricional en el cual esperamos que ella obtenga cambios de reducción de peso. Obviamente vamos a monitorear su control totalmente en el aspecto de reducción de grasa, que es el principal punto que a nosotros nos gusta tocar, ¿verdad? Los resultados se van a ir viendo semanalmente. Esos resultados, esperemos que vayan siendo bien fructíferos. Obviamente el plan de nutrición se va a adecuar al estilo de vida de la persona, en este caso a usted. Se vamos a adecuar un par de recetas en el cual, pues, podamos incluir siempre Slim NASA, ¿verdad? Para que pueda ayudarse también a la reducción de peso. Y, obviamente, esperamos obtener resultados en un mes, por lo menos, para que ella se sienta satisfecha con su pérdida de peso, obviamente. Y, de esa forma, pues, también que aprenda a comer como se debe y que no obtenga un efecto rebote, sino más bien que aprenda a comer correctamente y aprenda esos hábitos y los sostenga a lo largo de su vida. Excelente. Bueno, licenciada Arteaga, Margarita, yo las dejo para que comiencen con este proceso del control nutricional. Más adelante vamos a ver las impresiones de ambas. Vamos a ver en qué finaliza, ¿verdad? Y cuál es el trabajo que vas a tener que estar haciendo durante todo este mes. Adelante. En este caso, tenemos ahorita 41% de grasa que indicaría que estamos prácticamente en un porcentaje un poco alto. Normalmente, la mujer, antes de los 40 años, tiene que manejar un porcentaje de grasa entre aproximadamente los 23% o un máximo de 30%. En este caso, 41% tenemos un 11% de grasa arriba de lo normal. Queremos saber a cuántas libras de grasa pertenece este 41% de 181 libras y son alrededor de 74 libras de grasa al nivel corporal. Esas 74 libras están almacenadas en sus brazos, en su abdomen, en su espalda, en sus piernas, en sus caderas, parte de los pechos, ¿verdad? Y parte también de los glúteos. Entonces, sí es necesario siempre mantener un peso graso, pero no hay que exceder más de las 30 libras al nivel corporal. Entonces, por ahora, seríamos prácticamente con estas ideas. Yo iniciaría su primer plan de alimentación, el cual se le va a entregar en unos momentos y de esta forma comenzar pues ya a partir de hoy el cambio de alimentación, incluyendo siempre Slim Nasa. Bueno, vamos a hacer la entrega de Linasa con Noni, que en el caso de Margarita es una persona que practica ejercicio y es sumamente esencial que mantenga una buena circulación y pues en las edades antes de los 40 solemos inflamarnos un poco y para eso hacemos la entrega de Linasa con Noni. También vamos a obtener, en este caso, Linasa con Nopal, que es sumamente esencial para las personas que están en un proceso de reducción de peso. Y también, pues obviamente recuerde que tiene que consumir suficiente agua siempre para poder eliminar correctamente todas las toxinas que hemos acumulado durante todo este tiempo. Muy bien, gracias a Slim Nasa, estamos listos junto a la licenciada Milagro Arteaga, su nutricionista y Margarita ya bien pendiente, lista para aprender estas diferentes recetas que va a implementar en su nuevo plan de alimentación. Se ve muy rico los diferentes ingredientes también, Margarita, fáciles de encontrar en cualquier supermercado, en el mercado, si tú quieres también. Así que licenciada, cuéntenos, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Cuáles son las dos recetas que vamos a aprender? Una de las recetas es un licuado de manzana combinado con un vaso con agua, aproximadamente 8 onzas y azúcar o miel, puede utilizar ella en su casa, ¿verdad? Cualquiera de esos dos endulzantes. Complementado con Slim Nasa, correcto. Complementado con Slim Nasa, este puede ser utilizado en la mañana o el mediodía y el otro sería la merienda, ¿verdad? Aproximadamente una taza de cualquier fruta o puede ser una taza combinada de una sola fruta o de ambas y una taza aproximadamente también de yogurt, una cantidad de granola y Slim Nasa, ¿verdad? Entonces esas serían las dos recetas que vamos a utilizar el día de ahora. ¿Qué le parece, Margarita? A ver, están riquísimas. Se ven riquísimas, no la hemos probado todavía, ya la vamos a probar. Ahorita vamos a aprender juntas, vamos a cocinar juntas, luego las probamos y ya nos da el ok, Margarita, ¿le parece? Está bien. Muy bien, comencemos entonces. Bueno, ahora vamos a preparar un licuado, ¿verdad, Margarita? De manzana verde con un poco de agua que aproximadamente vamos a utilizar 8 onzas. Entonces este licuado usted lo puede utilizar por la mañana al no más despertar como para comenzar a desintoxicar y a limpiar su organismo. Si te gusta me puede ayudar a partir, ¿verdad? Y le voy a alcanzar. Entonces vamos a utilizar siempre por lo menos una fruta. En este caso elegimos manzana, pero si usted tiene en su casa disponible, digamos banano, y le gusta combinarlo con banano, podemos sustituir el agua y podemos usar yogurt. Si no quiere utilizar agua, en el caso con la manzana, podemos utilizar té verde, ¿verdad? Pero té verde de infusión, lo pone a enfriar un poquito o si no lo pone en la refrigeradora, podemos aislar también la manzana y de esa forma lo hacemos un poco más refrescante para ser utilizado por la mañana. Ahora vamos a utilizar aproximadamente 8 onzas de agua, ¿verdad? La vamos a mezclar con la fruta. ¿Qué es un vaso básicamente? Es un vaso aproximadamente. Recuerde que puede utilizarlo helado, que sería sumamente más rico, porque así pues lo va a sentirme un poco más agradable. Es esencial que aprenda a utilizar las cucharas y tazas medidoras. Como podemos ver acá, esto es una cucharadita. ¿Y lo mismo sería con la miel? Lo mismo sería con la miel. Entonces una cucharadita al ras, la agregamos, ¿verdad? Siempre recuerde que tiene que ser azúcar, o bueno, azúcar morena en este caso, o miel de abeja. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué te usa más? La miel. La miel, con mielita. Entonces con miel. Ahora vamos a utilizar Slim Nasa. Este día vamos a elegir Linasa con Noni. Siempre es importante que cuando ustedes obtengan su producto en las farmacias, que generalmente solo en las farmacias encontramos Slim Nasa, es importante que veamos el sello, ¿verdad? Entonces de esta forma, pues obviamente nos cercioramos que estamos probando un producto que está sumamente sellado. Y vamos a utilizar en este caso aproximadamente una cucharada, ¿verdad? La cucharada es la parte más grande de las cucharitas. ¿Siempre al ras? Siempre al ras. Cuando usted está acostumbrada puede utilizar las dos cucharadas completamente, ¿verdad? Pero al inicio sería mejor esencial que usted comience a utilizar solo una cucharada para probar la tolerancia. ¿En esta primera semana? En esta primera semana para que ella se vaya acostumbrando. Hemos finalizado nuestra primera receta de este día gracias a Slim Nasa. Así que Margarita, adelante por favor para que les cuentes a nuestros televidentes a qué sabe cómo está esta receta. A ver. Impresiones, por favor. ¿Qué le parece? Riquísimo, se siente muy sustancioso. Por la manzana y por la linaza también. Un sabor muy rico, no es amargo. Un sabor que de la y tal para dar. Excelente. Bueno, comenzamos con nuestra segunda receta entonces. Cambiémonos. Pase para acá. A ver. Le quiero enseñar la siguiente merienda que ella puede utilizarla a media mañana. Cuando ella haga un desayuno demasiado liviano, podemos, ¿verdad? Comenzar a poner este tipo de meriendas. Entonces, en este caso vamos a utilizar una fruta. Ella puede perfectamente utilizar la combinación de dos o tres frutas. Aproximadamente una taza. Entonces, Margarita, acá, si usted se fija, estamos utilizando las tazas y cucharas medidoras. En este caso tenemos una taza de papaya, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante que ella aprenda a utilizar esas tazas y cucharas medidoras. Vamos a utilizar esta vez también aproximadamente una taza de yogur, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues puede ponerla encima si gusta. Entonces, lo podemos servir en un platito más hondo. De repente, ahí es su elección. Y la otra parte que queremos agregar, podemos entonces implementar el uso de la granola o el uso de un cereal integral. En este caso vamos a utilizar granola con frutos rojos. Podemos expandirlo durante acá, ¿verdad? Alrededor de todo el yogur con la fruta. ¿Cuántas cucharas son ahí? Dos. Dos cucharadas. Dos cucharadas aproximadamente. Siempre utilizando tazas y cucharas medidoras. Para saber, ¿verdad? Exactamente las porciones que usted va a utilizar. Y la otra parte, que no debe de faltar, es aproximadamente una cucharada de linaza. En este caso, vamos a utilizar slim nasa siempre con noni, ¿verdad? O utilizar combinado. Como en la mañana utilizamos un licuado, hoy vamos a utilizar otra cucharada de linaza, pero en este caso, ¿verdad? La distribuimos en dos tomas. Normalmente usted la puede utilizar una sola toma, las dos cucharadas. Y la otra forma es utilizarla en dos alimentos diferentes. Excelente. Bueno, ¿lo probamos, Margarita? Probamos. Alcancemos ahí una cucharita. ¿Cómo está estas horas de la mañana, esta meriendita? Buenísimo. Rico, ¿verdad? Buenísimo siempre por la linaza. No se siente amargo así. Te llevas entonces tú ya tu dotación de slim nasa para que comiences. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Estás nerviosa? ¿Tienes ya el sí en tu cabecita? ¿A decir si lo vamos a lograr? Sí. Ya lo tengo. Ok. Queridos amigos, con esto finaliza nuestra primera visita aquí en el control nutricional de Margarita. Estamos muy ansiosos por ver los resultados que semana a semana se van a estar dando. Licenciada Arteaga, gracias por permitirnos visitarla. Por supuesto, nos vemos hasta la otra semana. Así es. Esperando aquí con ansias a Margarita y ver esos cambios. Margarita, ¿qué mensaje tienes para nuestros televidentes? Estamos listos, ¿verdad? Vamos a lograr el objetivo. Lista a bajar de peso y a ser una nueva persona. Margarita, ¿qué mensaje tienes para nuestros televidentes? No. No. ¡Gracias!